Fue la sesión que tuvimos donde se votó por mayoría la emergencia alimentaria. Todavía no nos han llamado para poder hacer la primera reunión de la mesa. Uno de los artículos está conformado por concejales, por el Ejecutivo, por parte de las organizaciones sociales, no es mucho, como primera instancia, hasta que a medida que vayamos haciendo reuniones y ver si hace falta que alguien de educación participe dentro de esa mesa, poder hacerle llegar una invitación y que participen, pero que la falta de una persona no nos dilate las reuniones de las mesas que vayamos a tener. El presupuesto es un poquito más grande, digamos, de lo que se contaba hace mucho tiempo. Sabemos que estamos en una situación bastante complicada para poder sacar recursos. No hay plata, así como dice el presidente. ¿Está contemplado que en algún momento pueda participar algún referente a nivel provincial del área de desarrollo? Hay una disputa, una discusión en que no quieren declarar una emergencia a nivel provincial. Las organizaciones sociales todavía no han tenido respuesta del ministro Muena. Y la verdad que estaría bueno que desde el Consejo, desde que el Ejecutivo Municipal puedan hacer un llamado a la provincia para que sean partícipes de esta mesa local. Bien, te traigo otro tema también de actualidad aquí en nuestra ciudad, referido al transporte. ¿Querés contarnos un poco de dónde sale la demanda y un poco cuál es el pedido de los vecinos? Hoy se complica un poco más la situación porque obviamente ya las decisiones del tema colectivo no pasan dentro del Consejo del Liberante, sino que lo toma directamente el Ejecutivo, algo que quizás los vecinos no lo saben. Esta demanda que nosotros llevamos como bloque viene también a través de los vecinos y vecinas que se manejan todos los días en colectivos para llegar a trabajar. Yo viajo en colectivo, yo sé lo que es llegar a las 12 del mediodía, 12 y media que es hora pico donde van los chicos a la escuela, la gente sale de trabajar y el colectivo se llena y muchas veces hay mucha gente que queda parada. Esto lo vemos diariamente, entonces es la demanda de todo el conjunto de vecinos y vecinas que verdaderamente está viajando en malas condiciones. Sale una nota de una vecina diciendo que viajan espalda con espalda, que parecen animales viajando en un servicio. El tema del precio que también lo venimos hablando, diciendo que para el vecino y la vecina común, digamos, de las periferias, el boleto del colectivo ellos lo van a pagar igual el precio que esté. ¿Por qué? Porque es con la única movilidad con la que el vecino llega a trabajar, llega al colegio, llega al hospital y cuando nos cortan esos servicios, nos vuelven a marginar una vez más como que los últimos de la fila o los pobres no pueden llegar a la costanera un día domingo o un sábado porque el colectivo no está funcionando de la manera adecuada. Estas decisiones ya no forman parte del consejo. La verdad que a nosotros nos interesaría poder participar por lo menos de una mesa de donde podamos ser parte, donde podamos poner también nuestras opiniones y que no a puertas cerradas se tomen decisiones que después terminan perjudicando a los vecinos y vecinas de los barrios, que son los que lo llevan adelante. De que no saquen todos los refuerzos que saquen, como lo han sacado ahora con el tema de los colectivos de escolar, digamos los refuerzos, y que nos hagan partícipes. Solamente pedimos eso, que se escuchen otras voces y que no solamente sean tres o cuatro personas tomando decisiones para toda la sociedad de viernes.